3 cogio rapidito 3 y cogio pincheri 3 puesto y vamonos con 1 2 y 3 1, cuanto es 1 1 es 3.84 2 es 7.61 y 7.61 más 4, 7.11 y cuarenta y tantos listo bueno vamos a ver este 4 negativo y arranca 1, 3 84 2, 7 66 1, 2, 3 11, 48 y 4, 15, 35 5 5 coja negativo entre y 1 va a ser 1 va a ser 3, 84 2, 7, 66 3, 11, 48 4, 15 4, 15, 35 y 5 19 15 y 4 19 19 listo se apaga 2, 3, 4, 5, 6 7, 7 7, 7 7, 7 7 7, 7 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 9 y 4 y 4 da 21 pero el multímetro ya no está en la escala de 21 y 4 da 19 y 4 da 23 23 23 23 y 4 23 y 4 da 23 más 4 24 25, 26 y 27 27 va a 26.8 26.8 26.8 26.8 por acá el 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 8 y 1 3 8 2 7 7 11 5 11 15 9 15 4 19 2 19 20 21 22 23 23 y 4 26 8 26 8 26 30 26 36 34 y 9 y 9 1 1 3 8 2 7 7 7 7 3 5 5 1 2 3 5 1 2 3 4 4 34 4 34 y no hay décimo 3 7 11 15 19 19 19 22 26 30 34 y 38 ckså 3 60 28 20 stranger 27 20 20 20 20 40 30 20 20 30 30 30 20 20 ¡Suscríbete al canal!